Música ¿Qué tal amigos? Muy buena noche y bienvenidos a la presente edición de Agenda Regional. Hoy, sinceramente preocupados, alarmados y sobre todo, nos formulamos una serie de interrogantes y preguntas para que puedan ser respondidas por nuestras autoridades, que tienen que velar por la seguridad de la población y no encontramos respuesta hasta estos momentos ante los hechos ocurridos ayer en nuestra ciudad. Una balancera que la pone a Moquegua ya casi al mismo nivel de otras ciudades donde la delincuencia está ganando terreno cada día. Y Moquegua, de poco a poquito, de paso a paso, está sinceramente incrementando los índices de actos delincuenciales que incluso ya se han dado como el que ocurrió ayer, que ha concluido una gresca, un problema de sujetos en estado de debilidad en una balacera. ¿Dónde? En estos lugares que expenden licor, en estos lugares que son un antro de la perdición, como muchos los califican, y en estos sitios que sinceramente poco, casi nada ha hecho el gobierno local, y no de ahora, sino hace muchísimo tiempo, meses atrás, para poder clausurarlos y poner de una vez coto a el funcionamiento de estos accidentes, que muchos de ellos no tienen las condiciones y tampoco los requisitos de acuerdo a ley. Esto es lo que está ocurriendo y sobre todo preocupa de sobremanera a los padres de familia por la seguridad de nuestros hijos y así como también de los nuestros y de nuestras propias pertenencias, nuestras viviendas, de lo que pueda ocurrir y de lo que pueda acontecer. En el aniversario de Moquegua, elementos de Malvivir llegaron de diversas latitudes y entre ellos grupos de estafadores que trajeron billetes bien elaborados, con los precintos de seguridad, el sello de agua. Daba la sensación, incluso cuando usted lo tocaba y tenía usted la primera impresión de que eran verdaderos, porque los ponía contra la luz y quería ver el sello de agua, lo tenía. Los precintos de seguridad, de igual manera, lo único que fallaba era un aspecto de seguridad que tiene cada billete original, los antiguos en un recuadro de color y los nuevos en lo que es el número del billete, la nominación del billete en el saco, que eso se ve solamente a contra luz. Pero, ¿qué es lo que han hecho las autoridades? Tanto policiales, el gobierno local y hasta el gobierno regional, que de acuerdo a ley, son los que están involucrados en el tema de seguridad de la ciudad. ¿Qué es lo que ha hecho hasta estos momentos para poder fortalecer las juntas vecinales de seguridad ciudadana? De nada sirve tener el entusiasmo de vecinos que están ahí animados, animosos de participar, de organizarse, pero cuando no existe respuesta de nuestras autoridades, cuando no existe respuesta del padre del pueblo, como tampoco del padre de la región, para poder establecer políticas de estrategia, sobre todo planes operativos que puedan permitir luchar contra la delincuencia y evitar que las viviendas sean, sobre todo, presa fácil de estos faciderosos, y así como también otro tipo de actos delincuenciales que se registran en nuestra ciudad. Empecemos por el tema de estos antros, lugares donde se expenden licores, muchos de ellos muy cerca, muy próximos a instituciones educativas, y que a plena luz del día, cuando las madres de familia, en horas de la mañana o al mediodía, cuando retiran a sus hijos de estas instituciones educativas, tienen que pasar obligadamente por la puerta de estos establecimientos, se encuentran con escenas denigrantes, con personas en estado de ebriedad, en una calamidad humana de estos sujetos, que sinceramente sin tener noción de la forma como visten o como están semidesnudos, las mujeres y las hijas tienen que ver este triste panorama. Y gracias a quién? A nuestras autoridades, a aquellas que nos prometieron en la última campaña electoral de que esto iba a cambiar. ¿Ha cambiado? ¿Creo usted que ha cambiado? Tenemos imágenes para compartir con ustedes y creo que va a generar, sobre todo, mayor preocupación en nuestra población de lo que está aconteciendo y cómo se va incrementando la ola delincuencial, qué se ha hecho para poder, de alguna manera, contrarrestar este crecimiento. Desde el Switzer, si José Zapata me acompaña con las imágenes, este es el lugar donde se ha registrado, ahí podemos apreciar en el medio de la fotografía el ciudadano que fue herido de un balazo de la pierna, un proyectil de ala y prácticamente le ocasionó todo este daño, está siendo asistido por efectivos de la compañía de bomberos, de la policía que llegó a la zona, de igual manera, por otros vecinos. Y posteriormente, fue evacuado al sector salud con la finalidad de ser, de alguna manera, atendido por parte de los especialistas. Sin embargo, nuestras cámaras también de televisión llegaron al mismo lugar y pudieron captar las siguientes imágenes. Estamos aquí para TeleSUR, a unos 30 metros del gobierno regional, subiendo el óvalo de la semana. Una persona que resultó herida a consecuencia de esta balacera, nuestras cámaras de televisión, Canal TeleSUR estuvo en el mismo lugar, pudo constatar todo este lamentable hecho que ha generado el pánico, sobre todo de los vecinos de este sector, muy cerca a las instalaciones del gobierno regional. Efectivos de la Policía Nacional que vienen realizando en este momento las acciones respectivas para poder levantar las pruebas del caso y de esta forma proceder con las investigaciones de acuerdo a la ley. Estamos en el preciso lugar en donde al promediar las 3 y 30 de la tarde, en la empresa ProDensur. A ver amigos, un ratito, un poquito más allá. Por favor. ¿Cómo se llama usted? Soy Mario Blanco. ¿Me puede entrevistarnos que no podemos dar? Ah, no, no pueden dar. Amigos, ¿tú has sido testigo de lo que ha pasado? No. ¿O recién vienes? No. Ay, ay, chévere, gracias. ¿Me puede dar algo así breve? Algo breve, por favor, para Canal TeleSUR. Acá solamente tenemos fue una intervención de un ciudadano que ha estado transitando por este sector y ha sido objeto fue de un atentado, ¿no? Le han disparado, al parecer, de un vehículo que estaba en marcha y uno de los proyectiles le ha impactado en uno de sus miembros inferiores, por lo que ha buscado refugio en este taller. Al esconderse, bueno, el dueño indica, pues, de que al escuchar la bulla ha optado, pues, por retirarlo del local. El señor ha cruzado la pista y ahí enfrente se ha sentado en esa piedra que está manchada con sangre, como pueden ver, y ahí ya recién se le ha dado el apoyo y el auxilio, ¿no? Para ser trasladado al hospital. Desconocemos hasta el momento, ahorita, cuáles habrán sido los pormenores, ¿no? El asunto, quién es el señor, porque no indica, está en estado de vida, al parecer. No desconocen su nombre todavía, Antonio. También. Tenemos un resultado, entonces, ¿cuántos proyectiles han sido disparados? Por lo que indican y por lo que vemos acá, han sido tres proyectiles. Todas sus cosas. El estado del señor es grave, crítico. Tengo observación en los que todavía están. ¿A dónde se ha llevado? ¿A el hospital? ¿A el salud? Sí. ¿Están en salud del tema? Y no saben qué local han estado libando, porque al parecer han estado en estado de ebriedad, ¿no? No, lo han pasteado, lo han pasteado. ¿Sí, Ana? Lo han pasteado, mira. Lo han pasteado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un ajuste de cuentas, una adhesión que terminó en una balacera. Las investigaciones van a determinar, indudablemente, qué es lo que realmente aconteció en el lugar muy cerca al gobierno regional. Pero, a lo largo de todos estos últimos días, hemos venido invitando al jefe de seguridad ciudadana, al jefe de Serenazgo, el señor Walter Alanya, que en un principio confirmó su presencia a pocos minutos de empezar el programa. La semana pasada nos llamaba y nos indicaba de que se le había presentado una reunión de emergencia, confirmando para el día lunes de esa semana. De igual manera, postergó. Este último lunes ya no avisó, por lo menos siquiera, con la gentileza que tuvo la semana pasada. El día martes, cuando lo volvimos a llamar para poderlo invitar, reiterar la invitación, sinceramente nos llamó poderosamente la atención que no quiera dar la cara ante la opinión pública y no quiera participar de una entrevista donde existen varios aspectos, varias interrogantes, sobre todo, cómo se están asumiendo gastos para poder cumplir con los objetivos. ¿De dónde provienen los recursos? ¿Se cuenta con los recursos necesarios, con el número de personal de Serenazgo? ¿Se cuenta con los equipos operativos? ¿Están funcionando las cámaras de vigilancia en la ciudad de Moquegua? Pero lamentablemente no hemos tenido respuesta hasta el día de hoy, no la vamos a tener, al parecer, por un buen tiempo. Tras la pausa comercial, en los próximos minutos estaremos conversando con la licenciada Carmen Vilca, de Beca 18, que nos va a dar importante información, y posteriormente, en el segundo blog, que vamos a conversar con el regidor Richard Domínguez, que ya se encuentra también en nuestros estudios, sobre lo que viene aconteciendo al interior del gobierno local. ¿Qué es lo que está sucediendo? Una última denuncia se ha presentado en las últimas horas. Volvemos a la pausa comercial. ¿Qué es lo que está sucediendo? Perfecto, pues bien, una buena noticia, la que vamos a, a continuación, a darles a los egresados del año, desde el año 2010, egresados de secundaria, que puedan acceder a una beca internacional, Beca 18 Internacional, que es el nombre de este proyecto, que promueve el gobierno del presidente de Ollantumal. Estamos con la licenciada Carmen Vilca, que nos va a dar los detalles. Carmen, un gusto tenerte en Agenda Regional. Muy buena noche, bienvenida. Bueno, buenas noches a todos tus televidentes, a ti también, a todo el equipo, Justamente para poder dar a conocer de que es una nueva beca la que se viene ofertando en este momento, que son 100 vacantes a nivel nacional para jóvenes súper talentosos, que puedan, este, que tienen obviamente promedios de 15 hacia arriba, que es lo que pide la convocatoria, que tengan, que no pasen de 22 años, que hayan terminado el colegio en el 2010, 11, 12, 13 o 14, y que obviamente por circunstancias económicas no se encuentran estudiando en ninguna universidad o tecnológico del país. Ahora tienen la posibilidad de poder seguir estudios de pregrado con todos los gastos pagados en universidades como la Pontificia Bolivariana de Colombia y también la Universidad de Medellín. ¿Cuáles son las carreras elegibles que están ofertándose para esta ocasión? Bueno, las carreras son, la verdad, súper novedosas. Tenemos, por ejemplo, en el tema de ingeniería de nanotecnología, lo que es ingeniería en diseño de entretenimiento digital, ingeniería financiera, telecomunicaciones, ingeniería textil, diseño también en cuanto a esto, ingeniería ambiental, entre otras carreras, la verdad, que es en la cual el Programa Nacional de Becas y Criento Educativo viene apostando al 100% con lo que se refiere a ciencia y tecnología. Nuestros jóvenes mayores de 22, porque ese es uno de los requisitos, pero que la nota promedio tengan también, tienen que demostrar que tengan un promedio de 15 en forma global. ¿Cómo puede postular? Bueno, los jóvenes tienen, por ejemplo, se han extendido los plazos por unos días más para la preinscripción. Estamos en la etapa de preinscripción todavía. Tienen todavía hasta el 6 de diciembre para preinscribirse a través de la página web. Lo único que tienen que tener es llenar sus datos personales, nada más, transcribir su certificado de estudios, obviamente, para ver el tema de promedio, que tienes que tener más de 15 hacia arriba. Tomamos en consideración, no los cinco años del colegio, sino tomamos en consideración los últimos tres años, tercero, cuarto y quinto de secundaria. Las inscripciones se van a dar hasta el 6 de diciembre, como les decía, previo a antes de dar el examen de admisión, por la cual va a estar a cargo ambas universidades de Colombia. Tiene que estar el CISFO, sí o sí. Sí, la verdad, sí, tienen que estar como condición elegible en el sistema de focalización de hogares, que la verdad, particularmente aquí en la región Moquegua, por el tema de la competitividad, por el tema, la verdad, del desarrollo que tiene Moquegua, son pocos los jóvenes que son considerados elegibles, pero de todas maneras siempre hay, o sea, hay jóvenes, que puedan reunir las condiciones, y es esos jóvenes a los cuales nosotros queremos, como programa social, invitarlos a que puedan ser parte de esta convocatoria. Esa es la primera convocatoria que se da en estas dos universidades, y la verdad, el beneficio es enorme y grande. Encuentro que uno de los requisitos es no haber realizado estudios de pregrado con anterioridad a esta participación en alguna universidad o en algún instituto superior tecnológico. Sí, pero una beca, como es una beca dirigida a chicos de casos de recursos económicos, entonces considera que por la misma condición económica, el joven a veces no puede ni siquiera tener la opción de estudiar en ninguna universidad o tecnológico de índole nacional, estatal. Justamente, ¿por qué? Por el hecho de no pagar mensualidades, no quiere decir que no tenga que hacer gastos extras para su carrera, ¿no? Y por lo tanto, ese es un impedimento, ¿no? Un impedimento que tiene el joven de poder seguir estudios superiores, y en lo cual, justamente, el programa quiere premiar a este joven que se esforzó en la secundaria y que no tiene opción de poder estudiar, tener la posibilidad de poder aplicar esta beca, por ejemplo, para Colombia. Perfecto, muy bien. La oportunidad para todos los jóvenes no mayores de 22 años, es decir, menor de 22 años, tiene que ser, egresados desde los años 2010, 2011, 2012, 2013 o 2014, pero como requisito que esté en el CIFOR, así como también de que no haya realizado estudio alguno de pregrado, es decir, que no haya participado de estudio alguno en alguna universidad o algún instituto superior tecnológico. ¿Cuándo viene el plazo, Cristina? Este, el día sábado, perdón, el día domingo 6 de diciembre. Este domingo 6. Sí, vence el plazo. Nosotros, por ejemplo, como programa social de Moisés, tenemos, por ejemplo, acceso al padrón general de hogares, que es, en la cual, de alguna u otra forma, podríamos decir al joven si está elegible o no elegible en el CIFOR, creo que sería una gran ayuda, la verdad, para estas familias. ¿Aquí en Moquegua, dónde se ubican las oficinas de Beca 18? Estamos en la tercera cuadra de la calle Callao, los esperamos nosotros para poderlos asesorar, ayudar de manera totalmente gratuita, porque es una gran oportunidad, la verdad, que está dando en este momento el Estado peruano con estas becas internacionales. Te comento también, por ejemplo, que hace pocos días salió ya la lista de ganadores de Beca Francia, en la cual un jovencito egresado del Colegio de Coajón, estudiante de la José Carlos María Díguez, por ejemplo, se ha adjudicado la beca, el único que se adjudicó la beca, en la cual, ¿qué quiere decir? Que todos los jóvenes de condición de clase media también pueden acceder a una modalidad de beca. No necesariamente que estén registrados en el CIFOR. Claro, exactamente, la beca, por ejemplo, que este jovencito postuló que sus papás, ambos papás son docentes, por ejemplo, no te pedía en ese caso... Como hermanacito, en esa condición. No te pedía. Lo que sí te pedía es que tengas por medio de 16 hacia arriba, por ejemplo, ¿no? O que ya se ocupó el primero y segundo puesto, ¿no? Entonces, sí tenemos becas para todos los niveles, la verdad, para todo el público en general, lo que los invitamos es a que puedan visitarnos a la tercera cuadra de la calle Callao para justamente recabar la información del caso. Perfecto, muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias a cualquier momento. Muy bien, antes de irnos a la pausa comercial, hoy fue sentenciado a dos años de plena privativa suspendida el exalcalde de la provincia de Mariscal Nieto, don Alberto Coayla Vilca, por haber permitido, haber dado el pase para que comerciantes avivatos puedan tomar las inmediaciones o el terreno del Fundo Acacoyo. Con esta nota y otra vamos a regresar en los próximos minutos, pero tras la pausa comercial regresamos con la entrevista al abogado Richard Domínguez, regidor de nuestra comuna provincial, para conocer sobre el trabajo de fiscalización que viene realizando. Permiso. Perfecto, tal como lo habíamos anunciado, ya estamos en el set de Agenda Regional con el abogado Richard Domínguez, que dicho sea de paso está contento porque ha ganado su equipo favorito ayer por la noche. Bienvenido, regidor, a Agenda Regional, un gusto tenerlo nuevamente en Teresur. No, agradecerte nuevamente a Moisés y a través de este espacio noticioso saludamos también a todo el pueblo de Moqueo. Antes de ir a los temas de fondo, que es parte de esta entrevista, ¿le gusta el deporte? Sí, sí, me encanta el fútbol, pero casi no lo he practicado. En las pocas oportunidades que he tenido, creo que no lo he hecho mal, inclusive a los años que vine aquí a la ciudad de Moqueo, estoy ya 11 años aquí en Moqueo, al momento de integrarme al Colegio de Abogados de Moqueo, inicialmente participamos en algunas actividades integrando el equipo de Fulvito, y también en esos años se ha apoyado con el doctor Víctor Cornejo al equipo de la Breña. Claro, 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 lo recordamos. Y ojalá que, bueno, lamentablemente estos últimos años no ha participado la Breña porque ha bajado de categoría y estamos conversando por ahí, quizás de repente el próximo año podamos reflotar el equipo de la Breña, que es un equipo histórico, como el Atlético de la Cácerca de Moqueo. Y bueno, siempre nos ha gustado el fútbol y lógicamente también tenemos nuestro corazoncito, yo he nacido en la ciudad de la equipa y bueno, el equipo de Belgrade por los 100 años que está cumpliendo este año está haciendo una muy buena campaña. ¿Y cómo festejó el triunfo del equipo del Rocoto? Bueno, todavía es un festejo a medias porque el domingo empieza la etapa semifinal. Claro que sí. Y todavía falta un poquito para ser el campeón nacional, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Claro, y de hecho que usted ya tiene también ese sentimiento de moquehuano de corazón. Sí, 11 años ya que estoy en esta ciudad. Claro. Tengo mi familia aquí en Moquegua ya me he quedado a residir aquí en Moquegua y yo creo que el cariño y el calor y más aún todavía Moisés que el hecho de que me he ganado una posibilidad de poder representar a través de una elección popular, en este caso, el cargo que vengo ocupando. Doctor Richard Domínguez, el trabajo de fiscalización que a veces no es comprendido como lo dijo usted en algún momento también en una entrevista anterior, pero sin embargo, para ello el pueblo le ha confiado a través de las urnas con su voto que puedan cumplir y desarrollar esa labor de fiscalización. ¿Qué es lo que se viene dando en estos momentos dentro de esa fiscalización en el gobierno local? Bien, yo quiero recoger tu apreciación que has hecho, Moisés, en el sentido de que efectivamente yo estoy al otro lado, es decir, soy un regidor de la minoría, en el cual netamente mi trabajo quizás, y seguramente haré un mea culpa en su momento, cuando dé una rendición días antes de la finalización de este año, es que quizás que mis funciones están claramente delimitadas en la ley orgánica de municipalidades. Trabajo de fiscalización y también de proponer algunos acuerdos y algunos proyectos de ordenanza. Y seguramente te decía que haré un momento mea culpa porque quizás durante estos 11 meses o 12 meses no se ha concluido esa parte que me corresponde proponer algún proyecto de ordenanza, un proyecto de un acuerdo de consejo o de repente fomentar este tipo de acuerdos y de ordenanzas. Pero sí me he enfocado en un trabajo de fiscalización con respecto, no solamente al señor alcalde, sino también a los señores funcionarios que han estado haciendo, yo creo, algunos hechos o algunos actos de manera irregular. Yo creo que me queda todavía tres años, pero por lo menos el próximo año implementar esta segunda etapa, que es propia de mis funciones. Pero dentro de esa evaluación que se ha desarrollado al alcalde, si cabe el término, como también a los funcionarios que usted dice, ¿se tiene ya una conclusión? Bueno, a grandes rasgos, dentro de los... ¿Han cumplido con los objetivos, con las metas que se propusieron o de repente que tienen dentro de su plan de trabajo? Bueno, nosotros, cuando iniciamos esta gestión municipal, hablo como regidor, nosotros nos fijamos algunas metas de por lo menos coayudar a esta gestión municipal. Ese fue el objetivo y considero que todavía continúa siendo, pero creo que se ha malentendido. Por ahí se ha escuchado del mismo alcalde y de muchos funcionarios de la gerente municipal de que el trabajo que vengo realizando es con la única finalidad de obstaculizar, de perjudicar la gestión municipal. No, y usted quiere ser próximo alcalde, también por ahí habla. Sí, seguramente eso es lo que se ha manifestado, pero, y yo he dado, como tú lo has señalado, he realizado mi trabajo. Y prueba de ello es que, recuerdo ahora, seguramente cuando haga esta conferencia de prensa con algunos colegas regidores más, pero las tres denuncias que tengo están encaminadas ya y seguramente en los próximos meses se debe tener resultado. Quizás lo que nunca me va a perdonar el señor alcalde y los funcionarios allegados a su movimiento líder es de que al mes, a los dos meses, yo hice la denuncia, hice las observaciones con respecto a siete de sus funcionarios que yo consideré que no tenían el perfil profesional, lo cual lo señalan los documentos de gestión. Después ya de una larga investigación, en parte en el Ministerio Público, me dan la razón y me dicen, sí, efectivamente, pero no de los siete. De tres funcionarios se ha pasado a la segunda etapa de la investigación preparatoria, que actualmente está, por cuatro meses más, se está investigando con respecto a tres funcionarios que no cumplen los requisitos. Que esos tres casos sí o sí se van a un proceso judicial. Se van a ir en un momento al Poder Judicial, ¿no? La evaluación a los mismos funcionarios que lo acompañan a Hugo Quispe, ¿debe darse por parte del Pleno del Consejo, cree usted? ¿Debe ser evaluado en una sesión especial, por lo menos para poder decir, ¿ha trabajado, amerita reconocer trabajo al cumplir ya casi un año de gestión? Que si bien es cierto, no tenemos un carácter vinculante, es decir, para poder ejecutar, pero creo que mínimamente nosotros como regidores tenemos la obligación moral y el deber ético de recomendarle, de hacer una evaluación del trabajo que han desarrollado. En base al plan anual que presentaron al inicio de esta gestión. Tú recordarás que en una de las sesiones de consejo nosotros solicitamos que cada gerente y cada subgerente y cada jefe de cada unidad operativa se presente al Pleno del Consejo de Regidores para que pueda exponer su plan de trabajo y pueda señalar cuáles son las metas que va a cumplir. ¿Ya han cumplido esas metas? Bueno, a grandes bajos. Yo considero con algunas excepciones no se ha cumplido esto y prueba de ello es los resultados de este primer año de esta gestión municipal. Seguramente se dirá en su momento, como lo ha dicho el alcalde Guquiz Pemamani, de que han recibido una municipalidad de la gestión pasada, caótica, destrozada, sin ningún fondo. Pero eso no es óbice para que ya estamos 11 meses, Moisés, ingresando y yo creo que ya es tiempo más que suficiente para poder ordenar la municipalidad. Yo creo que el cambio que ha sufrido de varios de sus funcionarios, yo hice la observación de 7 y el señor alcalde el día siguiente tuvo que retirar a 5 de sus funcionarios. Yo creo que ese fue el primer quiebre, es decir, el señor alcalde no estuvo preparado para gobernar, es decir, no tuvo aquel equipo técnico del que se habló en campaña y lo único que dio fue la posibilidad de que las personas, los dirigentes del movimiento líder que acompañaron en esta gestión municipal tengan los cargos. Pero tal vez no cumplían los regidores. Pero esos iluminados no están cumpliendo con ese plan de trabajo que le presentaron a los regidores al cuerpo de edilicio que son los representantes del pueblo. Así es, y prueba de ello, como te vuelvo a reiterar, es la secuencia de cambios que ha habido en varias gerencias y subgerencias. Desde su punto de vista, sí, humildemente y rápido, ¿cree usted que el alcalde debe sacudirse de estos funcionarios que no han caminado o no pueden correr al ritmo que quiere trabajar de repente Hugo Quispe? Definitivamente que sí. Y yo personalmente, Moisés, yo lo conozco al profesor Hugo Quispe, yo he sido personero legal en una elección hace ocho años, yo lo conozco muy bien, conozco a su familia, y yo creo que muy, a pesar de ser regidor de oposición, yo tengo que decirle al señor Hugo Quispe, como él me lo ha pedido, que le diga qué personas no están haciendo un buen trabajo. Y seguramente que lo voy a hacer, al margen del documento que se le presente, que tiene que hacer una reingeniería en esta gestión municipal, empezando por la gerente municipal, la arquitecta Gina Valdívar. Que a propósito, están pidiendo su cabeza los moradores de Chen Chen, si mal no me equivoco. Así es, no solamente los de la UPA Chen Chen, están pidiendo también algunos otros grupos o organizaciones sociales, porque consideran que puede ser equivocada o erradamente, o quizás sea cierta, de que la sensación que se tiene, Moisés, es de que quien dirige la municipalidad es un grupo de personas, y dentro de este grupo estaría la arquitecta Gina Valdívar. Es decir, no existe un liderazgo del alcalde del que en un momento se habló. Entonces, yo creo que esa sensación y prueba de ello es lo que ha sucedido en las principales actividades por el aniversario de Monquehó, en algunos casos ha sido repudiado, ha sido expudiado, pifiado el señor alcalde, y esa es la mejor prueba. Entonces, yo creo que aquí el alcalde tiene que ser un mea culpa, un voto de reflexión, y hacer unos cambios en los puestos más claves, logística, la gerencia general, la gerencia de servicios a la ciudad, planificación, yo creo que debe hacerse... Seguridad ciudadana también, que está de cabeza todo en seguridad ciudadana, en el área de lo que es esta importante área del gobierno local, pero en fin, la UPA Chin Chin está pidiendo al gobierno local que sea cambiada, que sea retirada, en todo caso, que dé un paso acostado la arquitecta Gina Valdivia. si ese pedido ya se ha formalizado, como tenemos conocimiento a través del dirigente de este sector, el señor Lorenzo Vilca, ¿cree usted que no debe esperar más la misma funcionalia y hacer, recabar esta información, o en todo caso, hacer suyo este pedido y poner su cargo a disposición? Yo creo que este organismo, esta organización de la UPA, que dicho sea de paso en Arequipa, pues agrupa la mayoría de pueblos jóvenes y organizaciones populares, bueno, aquí en Moquegua no te olvides que Chin Chin tiene la gran mayoría de asociaciones y que muchas están formalizadas y otras no, entonces, quiera o no se quiera, la UPA Chin Chin es esta organización que si bien es cierto de repente no todos confluyen o están de acuerdo con estas decisiones, pero al final es una organización de asociaciones populares y lógicamente yo creo que este acuerdo que se ha llegado es que debe ser de manera colegiada y lógicamente el alcalde tiene que un poco más escuchar a la población yo creo que este año no ha escuchado a la población y prueba de ello es lo que ha sucedido yo recuerdo muy bien que en este programa de agenda regional en una oportunidad se presentó una ciudadana denunciando el maltrato que venía recibiendo de ese entonces el señor Wilfredo Pacho que era el asistente de alcaldía y en mérito a esa entrevista que se hizo aquí en agenda regional nosotros solicitamos una copia de ese audio de ese video y lo hicimos escuchar en sesión de regidores y inmediatamente se realizó el cambio de este asesor de alcaldía perdón este asistente de alcaldía estos hechos yo creo que han conllevado a que el señor alcalde no tenga esa relación con el pueblo de Moquegua y estas quejas han sido de manera reiterada otro de los claros ejemplos Moisés permíteme es tú recordarás que cuando en su primer mensaje que da el día 3 de enero del año 2015 el señor alcalde presenta a su funcionario el señor Jiménez en el área de turismo tú recordarás indicó claramente que casi dijo yo le me he arrodillado le he pedido que venga aquí a Moquegua para reflotar el turismo en Moquegua ¿y qué pasó con este señor? ¿sigue trabajando o ya no está? ante los serios cuestionamientos que nosotros le realizamos porque hizo una actividad supuestamente internacional de turismo que todos los trabajos de folletería toda la inversión la hizo de la ciudad de la equipa no dio trabajo acá los proveedores de Moquegua él fue duramente cuestionado porque el turismo no reflotaba aquí en Moquegua no duró más de 8 meses y se tuvo que ir y ahora tenemos a la licenciada Ortega que no hay nada de nuevo seguimos en lo mismo yo creo que el hecho de haber colocado funcionarios que no han cumplido el plan de trabajo el plan anual que presentaron merece ser evaluados y lógicamente se tienen que tomar decisiones para para un nuevo año que viene el año 2016 en los corridos de la municipalidad en las últimas horas se señalaba que usted le ha puesto la puntería a un trabajador municipal ¿es verdad? bueno no solamente a uno hay varios que se está haciendo el cruce de información en mérito a algunas denuncias que están haciendo algunos trabajadores esta denuncia es en base a un trabajador que es nombrado en la municipalidad y que también cumple labores de docentes en una institución educativa pero tendría cierto conflicto del horario tanto en la labor que desarrolla en la institución educativa como también en la municipalidad bueno nosotros hemos solicitado inicialmente el día de ayer mediante documento hemos solicitado una acción de control que ese es el término que se utiliza en el órgano de control interno a efectos de que inicie una investigación ante el hecho que estamos poniendo en conocimiento efectivamente nosotros hemos puesto en conocimiento que el señor este Hilario Laura Quispe él tiene la calidad de nombrado en la municipalidad provincial de Mariscal Nieto trabaja actualmente en la biblioteca municipal teniendo un horario de ingreso una de la tarde hasta las nueve de la noche cumple sus ocho horas en la municipalidad pero también tenemos información de que él tiene la calidad de nombrado en la institución educativa Simón Bolívar que indistintamente tiene sus horarios de lunes a viernes pero nosotros no hemos centrado para el día lunes el día lunes ingresa él a las diez de la mañana me parece que es la quinta hora y tiene clases hasta las tres y treinta de la tarde que es la novena hora las dos últimas horas la octava y la novena las cumplen en el quinto año de entonces si el señor durante todo el año ha trabajado en la institución educativa los días lunes hasta las tres y treinta lógicamente él culminada ese horario tenía que haberse dirigido a su trabajo es decir a la municipalidad ingresar tres cuarenta pero la información que tenemos es que sagradamente él está marcando o existe una tarjeta que está marcada a la una de la tarde que ingresa creo no creo que sea otra persona porque el control de asistencia que se tiene ahora es biométrico es decir con huella digital entonces lo que se tiene es que él ingresa y bueno no sé si simula el ingreso no registra registra su ingreso y se retorna a la institución educativa probablemente es lo que se supone se supone es lo que se tiene que investigar lógicamente eso va a entrar en una etapa de investigación al margen de que bueno si es docente si está en la carrera de educación como docente la ley le permite le faculta percibir dos remuneraciones del sector público del estado pero aquí el problema sería el conflicto de los horarios así es el cruce de horarios el cruce de horarios porque una persona físicamente no puede estar en dos lugares claro que sí entonces si esto es así en alguna institución puede ser en la municipalidad o en el sector de educación está haciendo un cobro que no le corresponde de igual forma también la municipalidad o el sector de educación le está haciendo un pago indebido bueno esto esto ya es de hace muchos años y ya él tiene antecedentes justamente con sanciones con respecto a este tema pero creo que nadie ha querido decir nada de repente ha habido alguna situación de darle las facilidades a este servidor y lógicamente bueno nosotros estamos cumpliendo nuestro trabajo de fiscalización porque nos llegan esta serie de denuncias y hay otras más que nosotros estamos haciendo el cruce de información a efectos de verificar si tienen asidero o no tienen asidero porque tú entenderás que de repente se nos llega una información y que se nos puede hacer pisar el palito pero bueno nosotros para eso hacemos el cruce de información doctor Richard Domínguez para terminar el tema de seguridad ayer se produjo una balacera a pocos metros del gobierno regional durante las festividades de Moquegua los actos delincuenciales se incrementaron elementos del mal vivir de otras localidades llegaron con billetes falsificados y se dieron su feria inclusive hasta en Torata era una feria de fin de semana en el festival del Damasco más de siete ciudadanos fueron estafados en algunos casos hasta con cuatro billetes de cien soles imagínense que son aproximadamente 400 soles por una persona y así sucesivamente ¿cómo está trabajándose el tema de seguridad desde el gobierno local? ¿nuestras cámaras de seguridad que se instalaron hace muchísimo tiempo están funcionando? ¿Serenazgo está trabajando de acuerdo a su plan? ¿se cuenta con el personal necesario los recursos necesarios? Bueno este es un tema del que no ha podido sacudirse esta gestión municipal mira preocupa mucho Moisés porque tú tendrás conocimiento de que existe el plan de incentivos es un bono llamémoslos así que del gobierno por el cumplimiento de ciertas metas en el periodo anterior y este año nos ha correspondido el monto de más de cinco millones ¿ya? y para el cumplimiento de este plan de incentivos son diez metas hasta el primer semestre teníamos que cumplir digo teníamos porque ya hemos superado teníamos que cumplir cuatro metas y del informe que hemos recibido del responsable del plan de incentivos el ingeniero Neri Fernández al primer semestre solo hemos cumplido dos y a diciembre que tenemos que cumplir las otras seis se corre el riesgo de que por lo menos dos tampoco se cumplan esto ¿qué consecuencia va a tener de que el próximo año este plan de incentivos este monto de cinco millones se vea reducido se vea reducido a tres o tres millones y medio bajo responsabilidad ¿de quién? de un hombre de confianza de Hugo Quispe Mamani ¿quién es el responsable del plan de incentivos? es el ingeniero Neri Fernández Nina entonces ¿a qué conlleva esto? lógicamente una de las metas es el proyecto de equipamiento de seguridad tanto a Serenazgo como a la policía municipal que lamentablemente nosotros hemos estado reiterando en sendas y reuniones de consejo municipal de por qué no se les da la implementación por qué no se equipa las cámaras de seguridad por qué no se implementa con equipos modernos a la policía municipal o al personal de Serenazgo porque tú habrás visto que el señor alcalde con su teniente alcalde al costado ha hecho donaciones a la policía nacional de chalecos cascos varas cuando nosotros en nuestra casa nuestros propios policías municipales nuestro personal de Serenazgo en muchos de los casos a veces tienen que poner para comprar sus propios simplemente en casa de Herrero cuchillo de palo así es entonces ¿qué es lo que ha sucedido? por la mala realización de un mapa de delitos que esta fue la observación que hizo para el cumplimiento de esta meta el área correspondiente de seguridad nacional indicó de que este mapa de delitos no fue elaborado por personal técnico y fue observado porque en este plan de incentivos para el cumplimiento de esta meta de seguridad ciudadana está lógicamente el equipamiento con cámaras de seguridad implementación con equipos modernos inclusive tengo entendido es decir que por no representar este mapa de delitos por un personal técnico el señor Alanya el señor Alanya seguramente lo hizo él o no sé quién pero eso tenía que haberle hecho un técnico un especialista claro que sí pero si se tiene ahí un comandante un ex oficial de la policía nacional ¿por qué está de segundón y por qué un ex subordinado un personal subalterno de la policía nacional es el jefe de seguridad ciudadana? qué contradicción este conllevado de que no se finalice este proyecto para equipar la seguridad ciudadana esperemos que en estos días porque estamos ya a 27 días de que culmine el año se haga este levantamiento de esta observación y podamos gozar de este presupuesto para reforzar reflotar o equipar o implementar la seguridad ciudadana en la ciudad de Moquegua qué cosa extraña y qué pena sinceramente que esto esté ocurriendo en seguridad ciudadana tenemos un especialista un profesional que sabe perfectamente cómo se elaboran los planes de seguridad y lo tenemos prácticamente de soldado y al soldado que desconoce de maniobras de tácticas lo tenemos de general en seguridad ciudadana esa es la realidad de Moquegua esa es la realidad de Moquegua qué pena ojalá que pueda encaminar este panorama el señor alcalde regidor ha sido un gusto haberlo tenido aquí en estudios algo más que usted tuviera que indicar no solamente agradecerte una vez más y seguramente lo vamos a hacer la invitación de manera formal porque si bien es cierto la ley no lo exige pero creo que por una cuestión de respeto al pueblo de Moquegua nosotros vamos a hacer una conferencia de prensa no lo sé si para cuándo están programando esa conferencia de prensa personalmente o de repente con los tres colegas regidores que somos del grupo del movimiento de MIUVA vamos a coordinar esto pero me imagino que debe ser días antes de Navidad vamos a informar de las actividades las acciones con menorizadamente y yo te reitero Moisés de que debo hacer un mea culpa porque no he hecho ninguna propuesta pero yo creo que en otros aspectos de algún modo me he hecho sentir mi presencia con la única finalidad de coayudar a la investigación yo recuerdo mucho que tuve una discusión muy fuerte con el anterior exgerente municipal el ingeniero Elías Rebollal en el cual yo le dije yo estoy acá para apoyarte en esta gestión municipal y él entendió en algún momento y recuerdo muy bien una radioemisora que yo le dije está bien estás realizando tu trabajo pero mi trabajo es de fiscalizar y el pueblo me ha elegido a mí cuatro años y tú en cualquier momento te puedes ir y al día siguiente bueno a los días siguientes fue cesado y lo único que yo le estaba cuestionando era su trabajo pero bueno entonces en mérito a eso yo creo que debo hacer un mea culpa vamos a hacerlo seguramente te voy a hacer llegar la invitación para que ahí estarán las cámaras de agenda regional para poder hacer esta posición de nuestras actividades del año 2015 muchísimas gracias muchas gracias por haber participado con nosotros la noche de hoy y que la población pueda sacar sus propias conjeturas y le volvemos a reiterar la invitación al alcalde le comento algo así públicamente lo voy a compartir con los televidentes terminada la transmisión del 25 de lo que fue el curso lo entrevistamos al alcalde y le preguntamos oye usted se comprometió en tener mayor contacto con la población a través de los medios de comunicación voy a estar próximamente le coordinamos hoy hemos coordinado lamentablemente su agenda si parece recargada nos ha comprometido para la próxima semana y ojalá ojalá que puede estar don Hugo Isaias Kifiamani aquí en este sede de televisión para poder reformular y formular también todas estas interrogantes todas estas situaciones incómodas que se viene presentando al interior de la municipalidad muchas gracias gracias llegamos a la parte final de la presente edición de agenda regional antes de despedirnos brevemente en las últimas horas se ha comentado se viene hablando muchísimo sobre el panorama político la ex consejera de la región Moquegua por representante de ingresor representando al movimiento de Senón Cuevas Pare de Anila Mesa habría sido convocada como precandidata por el movimiento de Keiko Fujimori y de igual manera el señor Vicente Antonio Ceballos Salinas que hasta hoy sigue siendo congresista de solidaridad nacional habría sido convocado por PPK solidaridad nacional va a ser una alianza con PPK que es lo que está ocurriendo indudablemente hemos tratado de comunicarnos con don Antonio Ceballos pero parece que este tema que se está debatiendo también el tema de las AFPs en este momento del Congreso de la República no le hace posible responder el teléfono llegamos a la parte final muchas gracias muy buenas noches Dios los bendiga ¿y dónde lo han dejado a Dante? ¡Suscríbete al canal!